En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá. Una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Hola, bienvenidos, qué bueno que nos encontramos nuevamente. Esto es En Tacones TV y en este episodio llegamos al número 20, un número muy especial para mí. Eso quiere decir que han pasado muchos invitados por aquí, muchas personalidades, muchas historias maravillosas y quiero celebrarlo con todos ustedes que nos ven todas las semanas. Qué bueno, que sean muchos, muchos 20 capítulos más para que sigamos celebrando la cultura latinoamericana a través de En Tacones TV. Gracias a mi productor audiovisual, Eduardo Gómez, que hace de esto algo tan bonito cada semana para que sea del deleite de todos ustedes. Hoy para celebrar esos 20 episodios tengo tres invitados súper chéveres que nos vamos a divertir mucho, además que nos van a contar historias muy bonitas. Tengo desde el Valle del Cauca a uno de los herederos de la ancestralidad del Pacífico. Él es el maestro, que se le puede llamar maestro aunque es muy joven, Esteban Copete. Es el gran músico del Pacífico, nieto de Petronio Álvarez, una familia que dedica su vida a resaltar la cultura del Pacífico. Este joven, Esteban Copete, es un gran músico. Ha hecho música con dominicanos como Vicente García. Él será mi primer invitado que nos cuenta su historia y el legado de su abuelo, el maestro Petronio Álvarez. Después, como estamos en el capítulo 20, ya vamos saliendo a la calle a hacer reporterías. Me fui hasta el restaurante de Rey Guerrero Sabor Pacífico. Seguimos con el Pacífico acá en Bogotá. Él nos preparó una comida deliciosa, el plato símbolo de su restaurante, el arroz puteado, y fue allá en su cocina con sus cocineros y con él con el delantal puesto. Maravilloso. Espero que les guste esa nota también gastronómica, pero en vivo. Ya comenzamos a hacer esto en vivo. Y para cerrar, tengo al maestro Nicho Hinojosa. Es un caudultador mexicano, muy querido por allá, por su natal Monterrey y por todo México, y que hoy nos acompaña en Tacones Televisión, contándonos su historia, su música y cómo ha logrado robarse el corazón de mucha gente. Así que los invito a que se queden conmigo y agradecerle, por supuesto, a todos los canales que se hacen ecos de Tacones Televisión. A nuestro canal Madre, Ranchenato TV. Un abrazo para todos ustedes. También allá en República Dominicana, a Cananga TV, a Latinson TV, y por supuesto, a Cari Visión con su paradita de las dos en mi casa por tantos años. Gracias, Cari Visión, por estar ahí. Y para Estados Unidos, para todo el área triestatal, Bonches Latinos. Gracias por acompañarme. Y por supuesto, en nuestro canal de YouTube, en Tacones Televisión, que si lo están viendo por ahí, pues lo que tienen que hacer es compartirlo. Un abrazo para todos y gracias por acompañarme. Espero les guste esta propuesta de esta semana que hemos hecho con tanto amor para celebrar los 20 capítulos de Tacones Televisión para el continente. Informativa, cultural y turística. ¡Gracias! 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 ¡Hocis! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hoy te les cuento, ¿no? ¡Gracias! 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 Un coro bonito hoy les inveto a cantar, pues una palabra nueva les voy a enseñar, que se ha convertido en suceso nacional! Y yo lo aprovecho para algo implorar Yo quería la paz, yo quería la paz Yo quería la paz y que no nos matemos más Yo quería la paz, yo quería la paz Yo quería la paz y que no nos matemos más Cuando uno se encuentra con artistas que uno admira Uno dice, oye, qué chévere ser periodista Como me toca en esta oportunidad compartir este set virtual Con uno de los artistas que yo admiro mucho de Colombia Por lo que él es, pero también por lo que representa Él con su familia, una familia muy musical Él es Esteban Copete, músico del Pacífico Colombiano Y Esteban, quiero darte la bienvenida a Intacones Y a toda América Latina, pero en especial a República Dominicana Porque como sabes, soy de allá Y sé que tienes unos amigos que te quieren por allá Sí, muchas gracias, muchas gracias Feliz de estar aquí contigo Y bueno, sí, como tú dices, pues hablar un poco de música De lo que hago Y a compartir con la gente Con toda la audiencia que nos pueda ver Y en especial, como tú dices, en Dominicana Que hay mucha gente que afortunadamente nos escucha por allá Sí, y yo sé que tú tienes una relación cercana Con Vicente García, nuestro Vicente García Confírmame, ¿cómo son esos amores? Pues, pues, cosas de la vida, ¿no? Se dio la oportunidad, pues, de conocerlo aquí en Cali Una vez que él estuvo como de paseo Él vino precisamente al Festival Petronio Álvarez Que es un festival que se hace, pues, en honor a mi abuelo Y él andaba con un amigo que tenemos en común Que es Maré Y acá nos conocimos y nos presentamos En ese momento, pues, no había como mucha confianza Mucha cercanía Yo había escuchado algo de él Y bueno, pues, surge la idea Me surge la idea de hacer un álbum con invitados Que manejaran otros géneros musicales Para que le diera un aire nuevo A lo que yo quería hacer Bueno, y surge una canción en donde Uf, de una vez identifiqué Que quien podría cantarla E interpretarla de una manera magistral Era Vicente Bueno, ¿no? Le escribí Y afortunadamente, le gustó la canción Afortunadamente el hombre Fue, pues, encantado Y accedió a cantarla Y, pues, desde ahí empezó como, digamos Esa relación musical Después hicimos un concierto acá en Cali También en Petronio por él ya presencial Y, pues, ha sido muy bacano Muy gratificante Sí, así es Yo sé que sí Yo sé que ustedes tienen un afecto Y una admiración mutua Pero, pero Esteban Me gustaría Y que nuestra comunidad También sepa Cómo te inicias tú en la música Aunque vienes de una familia muy musical Como acabas de mencionar A tu abuelo, Don Petronio Álvarez A quien le hacen el homenaje A través del festival más importante De la música del Pacífico De todo el continente Ese festival anual Que se hace hermosísimo Yo lo he estado Lo amo Ese festival Es una cosa hermosísima Pero venir de una familia Así como tan cultural Y tan musical Para ti Como un chico inquieto De niño ¿Fue difícil o fue fácil Rodarte en la música? Pues fue fácil Digamos en el sentido Que principalmente Siempre tuve el apoyo De mi familia Desde muy pequeño Mi mamá se dio cuenta Que yo amaba la música De que yo quería hacer Hacer música Entonces me fui encaminando No en la música del Pacífico Digamos que fue la herencia Que nos dejó Mi abuelo Sino como en la música general Empecé a entrarme En la música Bueno yo soy chocuano En la región del Pacífico Y naturalmente Allá crezco Escuchando la música Que se toca en la región La música tradicional Entonces naturalmente Crezco con esas influencias Y siempre de la mano De mi madre Pues encaminándome Para que aprendiera A hacer música Conociendo pues Los aspectos técnicos Que representan la música Desde muy pequeño Entro a la academia A ver clases de flauta Para aprender Sobre gramática musical Bueno después Me traslado a Cali Acá es donde ya me encuentro Con la marimba de Chunta Que digamos que pertenece A este lado del Pacífico Sur Buenaventura Para allá Y bueno Y siempre con esa influencia De lo que es ese legado Que dejó mi abuelo Y la música del Pacífico Pues naturalmente En la familia Porque pues somos Una familia del Pacífico ¿No? Pero nunca con una presión Siempre fue Siempre hice música Desde pequeño Por gusto Porque me ha gustado No porque mi familia Esperaba que yo representara Ese legado de mi abuelo Y casualmente Soy el único nieto O el único familiar Del directo Pues de mi abuelo Que hace Y vive la música ¿No? Hay mucho talento En la familia Pero muchos se dedicaron A hacer otras cosas Mi mamá por ejemplo Es tremenda cantante De las mejores que conozco Pero ella Ella es odontóloga Se dedicó a la odontología Y pues no se consiguió La carrera de la música Como tal Y yo fui digamos Que el único Que tomó esa decisión De tomar la música Como proyecto de vida Pero siempre Con el gusto ¿No? Sin esa presión De que tengo que Responderle a alguien O tengo que Yo tengo que Le doy algo a mi familia O al legado de mi abuelo Nada Yo hago música Porque me gusta Hago mi propia música Y le doy mi propia identidad Y siempre ha sido Un placer Trabajar Desde lo que Trabajo musicalmente Y naturalmente Muy orgulloso De todo ese legado Que es mi abuelo ¿No? Oye Esteban Tú has sido Has estudiado Fuera de Colombia O solamente Digamos que tu formación Ha sido Bueno Bogotá Es como si fuera Otro país ¿Cómo ha sido Tu formación Musical Académicamente? No Yo solo he estudiado Acá en Colombia Yo Inicí mis estudios musicales Después de que salgo Del colegio Acá en Cali Ingresé Al Conservatorio De Música Antonio María Valencia Y ahí estuve Dos años Ahí como preparándome Para ya arrancar Para dar ese paso A la A la carrera Pues Profesional Dos años Y ahí pasé A la Universidad Del Valle Y allá ya Terminé la carrera Que fueron cinco años De música Y eso es lo que Básicamente Lo que Lo que he estudiado Yo digamos Siete años Hice pues En academia Y ya el resto Ha sido como autodidacta Aprendo a tocar Todos los ritmos Y instrumentos Pues ya de forma Autodidacta Y lo que he hecho Por un lado Pues ha sido Por A trabajar A girar O a tocar Con los proyectos O proyectos Que me invitan Sí Con mucha gente Has hecho colaboraciones Con muchos artistas De muchas partes Bueno Incluido nuestro Vicente García Como ya habíamos hablado ¿No? Nuestro querido Vicente Todo eso Te ha servido ¿No? Para 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 crear Ese género Ese estilo Que tiene Esteban Copete Con su quinteto pacífico Que así se llama Tu banda ¿No? Ajá Ajá Sí Sí Afortunadamente Pues A estos artistas Con los que he tenido La oportunidad Y la dicha De trabajar Pues le ha gustado Lo que hago Entonces Al momento Digamos De que Ha habido Alguna invitación De una vez Pues como que Han sido muy Muy receptivos ¿No? Y eso también Naturalmente Ha ayudado En mi proceso Muchísimo Porque por eso Me ha abierto Nuevos públicos ¿No? Esos públicos Que siguen A estos artistas De una u otra forma Han notado Pues lo que estoy Haciendo yo Con mi proyecto Con mi proyecto Y bueno Muy feliz De que Artistas de esta talla Por ejemplo Como Vicente Taba con Catalina En ese periné Con Mauro Castillo Andy Caicedo William Angulo Herencia Hemos hecho Varias cosas Y Muy contento De que Muy dichoso De que De que ellos Respeten lo que hago Digamos Por decirlo De alguna forma Y pues Hayan accedido A trabajar Pues en Proyectos De los invitados ¿Cuántas producciones Ya llevas tú Con tu quinteto O cómo es eso De la música Es decir Las canciones Todo Tú compones también Me imagino O no Sí, sí Al día de hoy Llevo Discos completos Como tal El quinteto Tiene cinco Cinco trabajos Cinco trabajos discográficos ¿Sí? Sí, en su mayoría Son composiciones Y arreglos míos Y arreglos míos Yo trato siempre Hago el esfuerzo De componer Porque me gusta pues De esa manera Uno puede plasmar Digamos De una forma Más certera Su propia identidad En la música Entonces siempre trato De componer Y hacer los arreglos Yo Entonces sí Toda la música Que se hace en el quinteto Pues digamos Que sale De mi cabeza Y estás ahora lanzando Algo nuevo También ¿No? Este es un sencillo De una nueva producción ¿O cómo lo vienes A plantear? ¿Sería la sexta producción Del quinteto pacífico Esteban Copete? Sí, la verdad Es que tengo Como esa En la mente No sé Yo siempre he trabajado Con la fusión ¿No? Y se me ha metido Como el chiste De pronto De dar un pasito Como Hacia la tradición Y no sé Tengo ganas Como Este sexto álbum De quinteto Sea de pronto Un disco lleno De música tradicional Pero toda compuesta Por mí Entonces quiero hacer Tengo esa idea Como hacer un álbum Folclórico Esta vez Que no tenga Muchos elementos De fusión De modernidad Sino que Bueno En elementos De la música Pues pura Como se toca En la región Pacífico Y bueno Como tú dices Lanzamos este Este sencillo Que precisamente Es un abosado Bien tradicional Y se llama Querí la paz Y pues nace En una conyuntura Donde Donde El presidente Pues tuvo un lapsus Al hablar Donde pues estaba Manifestando En un discurso Despidiendo Al ministro De defensa Y por decir Lo quise Dijo Lo querí Y bueno Eso se sintió Pues una Una cadena De burlas Y eso fue Mejor dicho Se viralizó Pero sentí yo Pues que Se viralizó De una manera negativa Porque pues Un error de eso Lo puede tener Cualquiera de nosotros Absolutamente Me pareció Que no era Tan Tan necesaria Toda esa Ese boom Que se le dio A un error Digamos Cuando uno habla Que lo comete A cada momento Y todos los días Entonces lo que yo hice Fue como coger ese mensaje Y lo volteé un poquito ¿No? Quería Ajá Aprovechar pues Esa viralización De ese suceso Y más bien Enviar un mensaje De reconciliación De que pues bueno No tenemos que estar Esperando que el otro Se caiga Para caerle encima Y rematarlo Sino más bien De esos errores Aprender más bien A seguir construyendo paz Y reconciliarnos ¿No? Porque pues Eso es lo que estamos Necesitando hoy por hoy Urgentemente En nuestro país Entonces Desde ahí Surge Yo quería la paz Que bueno Esa es la intención ¿No? Comentar un mensaje De reconciliación Y que no siempre Estamos Estamos esperando Que las personas Comentan errores Para burlarlos Sino más bien Para construir A raíz de eso Esteban Hay una parte Capciosa Que yo creo Que es importante Para alguien Como tú Escuchar tu opinión Sobre los ritmos urbanos La música urbana De pronto la música urbana Acá en Colombia Es un poco más estética Los chicos paisa Hacen cosas muy chéveres Pero la que se hace Por allá Por el Caribe De donde yo vengo Al rato No es tan Tan filtrada Tú has tenido La oportunidad De escuchar Esa música Que se hace por allá Por las Antillas Esa música urbana ¿Qué opinas tú? Pues Bueno He escuchado Yo crecí Digamos Escuchando Como Como el dembo Que era como Digamos El cariño Urbana Que copie A todo lo que es hoy El reguetón Y todo lo que escuchamos hoy Y bueno Y pues tú Como Volvemos a hablar Un poco De lo que pasa De lo que pasa Con la industria Y es que Hay muchas Hay muchas Vertientes musicales Que uno no se imagina Ni siquiera Pero Como te digo Nos acostumbran A escuchar Solo lo que Lo que Alguna Un mercado Pues Quiere que la gente Escuche Y pues a veces Nos olvidamos De todo ese tipo De procesos Como tú dices Que pasan En Dominicana Y que pasan En toda Digamos En América Latina O hasta en todo el mundo Ritmos invisibilizados Porque pues Digamos Que hay una industria Que está preocupada Más por Por trabajar Con géneros Que le Que le generan Pues Cuestiones ya Más Económicas Más Más tangibles Más rápido Pues Entonces Pero no Yo conozco He escuchado varios procesos Que Bueno Igual Eso Eso que hablo También es respetable Lo que Cuando hablo de la industria No es una manera De la crítica Sino que Es lo que está pasando Y pues Hay que hablarlo Pero yo Respeto todo ese proceso Lo que Como tú dices Que el reguetón Todo eso Me parece que Es Es totalmente respetable Porque Sea como sea Son procesos Que han nacido De los barrios Y de los pueblos Y hoy por hoy Tienen sartén Por el mango Y eso es admirable Para mí Pero Pero no Hay muchos procesos Yo he trabajado Con unos chicos ¿Cómo se llama? Bueno Hay unos chicos dominicanos Que hacen reggae Por ejemplo También Yo les he grabado Marimbas Un chico de Troya Se llama él El hombre artístico Y me parece Que hay procesos Muy admirables Que si uno se pone A buscar Son grupos Y personas Y jóvenes Que tienen mucho Que decir Musicalmente Entonces No sé De qué forma Podríamos Unirnos Como comunidad Para abrir canales Para que todas Estas músicas Que de pronto Están refundidas En algún lugar Pues empiecen a dar A conocer Sí Es unirnos Ahí está el compromiso Esteban En unirnos Los que tienen Una mayor formación Como en el caso tuyo Sacar un poco Del gueto A esos que son Tan básicos Y hacer cosas Chéveres Por ejemplo Yo te menciono Uno de acá De Colombia Cali Flow Me encantan Esos negros Son queridísimos Me encanta Lo que están haciendo Esa es la música Urbana Que yo Le apuesto Quiero que por ahí Siga Este movimiento Para que perdure Porque como suenan Los ritmos A mí me encantan Pero sí hay Como que limpiar Un poco Y los artistas Como tú Que tienen una formación Son los llamados Y autoridad A ayudar A limpiar Eso Así que yo te comprometo Públicamente Para que te Te sumas Al movimiento urbano Y ayudes un poco A filtrar todo eso ¿Oíste? Sí, sí Claro, claro Yo también He tenido la oportunidad De trabajar con varios procesos Entre ellos Cali Flow He trabajado en varias canciones Con ellos Y me parece que Hacen un trabajo También muy admirable Están allí Manteniéndose Luchando por su proyecto Todo el tiempo Proponen cosas nuevas Me parece Tremendo Ese tipo de procesos Y siempre que he podido Dar la mano A cortar un grano de arena Lo he hecho Y lo haré En provee Pues de que Todos estos movimientos Crezcan ¿No? Así es Esteban Mira, aunque tú no lo creas Ya tenemos un buen tiempo Hablando Ya se me acabó el tiempo Yo te agradezco Enormemente Terminé enamorada de ti De tu talento La pasé muy bien Fue una entrevista Muy bonita Muy amena Ay, qué lindo Qué bueno Me encanta Díselo eso a Daniela Que permanentemente Para que me sigas trayendo Invitados encantadores Como tú Ella sabe mi gusto Entonces Me da mucha alegría Conocerte Esteban De verdad que sí Espero que Que la vida nos junte En persona En tarima Para verte Con tu quinteto pacífico Con toda tu música Con todo tu talento Y te invito A que sigas buscando Más artistas dominicanos Para que hagas más fusión ¿Oíste? Más colaboración Así va a ser De verdad Muchas gracias Por tenerme allí En tu lista Y bueno Sí, así será Ojalá nos juntemos En algún momento En alguna tarima En algún concierto Donde tengamos la oportunidad Pues de Venernos personalmente Y Dani Muchas gracias Por la invitación La pasé muy bacana Esa atracción Esa atracción magnética De un viaje cautivante ¿La sientes? Es esa necesidad De dejarte ir Bienvenido a República Dominicana Fascinante Irresistible Y con la tranquilidad Que te brinda El nuevo plan gratuito De cobertura médica Ríndete a la atracción De República Dominicana Comienza a hacer tus planes En GoDominicanRepublic.com Y la sabrosura También está en la comida Eso no puede quedar Por eso me fui Hasta donde Rey Guerrero Sabor Pacífico Este restaurante símbolo De la cultura El Pacífico Pero aquí en Bogotá Este restaurante encantador Que invito a todos Los que vengan De América Latina Si quieren saber De comida sabrosa Tienen que ir A este restaurante En el corazón de Bogotá Rey Guerrero Sabor Pacífico Me regaló esta nota Pero además Me enseñó a cocinar Su arroz puteado Y lo hicimos Desde su cocina Casi me quemo Pero ahí les va Como ustedes saben Me encanta la comida Y me encanta destacar La cultura gastronómica Del continente Con ustedes Rey Guerrero Desde su cocina Y su arroz puteado En nuestra cápsula Gastronómica De esta semana De Entacones Estoy con este joven Que quiero mucho Que ya estuvo En nuestro programa Él es el chef Rey Guerrero Pero estoy en su restaurante Y estoy muy feliz Porque puedo ya salir Y compartir con la gente Rey, bienvenido Bienvenido a toda América Latina Que sigue mi trabajo Bueno, muchas gracias Por la invitación Muchas gracias Por estar aquí En el restaurante Estamos en vivo Estamos en pleno En pleno Eso quería Eso quería Verte Cómo es que un chef De la gastronomía Del pacífico colombiano Prepara uno de los platos Símbolos de Colombia ¿Cuál es? El que nos vas a preparar Bueno, este es un plato Símbolo de aquí Del restaurante Del restaurante Un arroz puteado El arroz puteado Ese es que uno dice Uy, qué puteada Este arroz tan rico Que está Ay, por favor Eso no se dice Vamos a ver Rey ¿Cuáles son los ingredientes Del arroz puteado Del Rey Guerrero El restaurante En Bogotá? Listo Esto lleva Esto lleva Una longaniza Sí Una longaniza Que nos mandan De Quito Ah, claro Sí Longaniza, camarón Langostino Verduras Verduras, vale Y ahí ya le damos Toda la magia Ahí está Y el amor Y el amor Todo uno tiene que cocinar Con amor Porque ahí no cocina Con amor Imagínate No hay manera Todo lo tiene que ver Con amor Todo Con mucho gusto Decimos en Dominicana Con mucho gusto Bueno, entonces metemos eso Al salteo Eso pica Mírenme eso Mírenme qué bonito se ve eso Miren, esa longaniza Comenzamos a saltear la longaniza Y le agregamos achiote Achiote viene siendo Vija La vija Exactamente La vija Eduard, échale un poquito De consomé acá Óyeme La vija es un ingrediente Importante en la cocina Del pacífico ¿Verdad? Sí, claro Es la que le da el color Un toquecito de sabor Claro Nosotros utilizamos Todo lo natural Sí Principalmente El color del achiote Es natural Y es muy, muy Mira Claro Como ese, sí El achiote Es lo que es la vija Para el Caribe Yo quiero que sepas Que cuando yo era niña La usaban mucho Ya no tanto Pero cuando yo era niña Cuando yo era niña Sí, yo recuerdo En mi casa Que la usaban ¿Eso qué es Rey? Esto es una base De mariscos Que nosotros utilizamos Para hacer cazuelas Ok Pero la utilizamos también Para darle consistencia Y para darle Volumen Y humedad al arroz Y digamos que Es como la base Para el guiso ¿No? Porque es un guiso La base para el guiso Aquí ya estamos haciendo Y ya prácticamente está Lo único que necesitamos Es que se cocine un poco Ajá Agregamos un poquitico De sal, pimienta Ok Sal, pimienta Ligada ahí Que lo preparas tú Lo preparan ustedes Ajá Esto es un poquitico De aceite de ajonjolí Ah, claro Este es otro ingrediente secreto Otro ingrediente secreto Pero es el aceite de ajonjolí Para restaurante O para la comida Del pacífico Para el restaurante En el pacífico Se utiliza Pero no mucho No mucho No mucho ¿Y eso qué es? Esto es picante Picante, claro Es picante Tiene que Por eso el puteado Por eso el puteado Cuando lo pruebas Todos esos sabores Se integran en la boca Sí Pues arroz tan rico que está Ay, por favor Señoras de América Latina No escuchen Esto es una salsa de ostras Que también hacemos acá Que es de la casa De la casa De la casa Ok Todos esos elementos Son los que le dan La sabrosura Por favor Pero con razón Ahorita este arroz Se lo va a comer, ¿no? Pero que si no me lo como No vuelvo Yo y mi productor Un poquitico de color Que son cebollín Cebollín, correcto El verde Que le hace falta El verde Pero ustedes sí están viendo Todos los chicos aquí La cocina Como se mueve Como camina de un lado para otro Me encanta Me encanta eso Y gracias Rey Por la oportunidad De vivir esta experiencia En vivo De verte cocinando Mira, mira Mira, mira Ya está Eso ya va a estar Por eso voltealo Esos son unos Esos son unos Esos salmones Salmón, ok Pero digamos que el salmón No es tan característico Del pacífico O sí, Rey Del pacífico chileno En Chile Ajá No se da el salmón allá Pero se cultiva Exacto Entonces Se consume mucho Digamos que aquí En Rey Guerrero Restaurante en Bogotá Es como una representación De lo que es el gran pacífico ¿No, Rey? Claro que sí Aquí Tú mezclas no solo lo que es El pacífico colombiano Sino el pacífico en general Que comienza en Colombia Y termina allá Desde Puntardita Allá Y termina por allá En Panamá Exacto Total Aquí en Colombia Aquí en Colombia Pero pues la costa pacífica Abarca Capón Perú Exacto Ecuador Y hay mucho Y hay mucho de similitud ¿No, Rey? En la gastronomía Claro La gastronomía Del pacífico Tiene mucho que ver Con la migración O con el El asentamiento De las personas Esclavizadas En América Claro Cuando secuestraron Nuestros antepasados Y los esclavizaron En este continente Pues obviamente Ellos trajeron Toda su cultura gastronómica Claro que sí Y todos estos sabores Nos identifican A toda la costa pacífica Desde Ecuador Perú Chile Colombia Claro Porque tenemos Preparaciones casi idénticas Exacto Con los mismos sabores En todo el litoral En todo el litoral En todo el litoral Pacífico Y este restaurante Rey, Rey Guerrero ¿Cuántos años llevan Este local acá en Bogotá? Aquí llevamos Vamos a cumplir 11 años Ya Ya Tienen los pantalones largos Ah, ya Pantalones Con dobladillos Guayavera Y todo Claro, Rey Y tú eres Digamos Tú eres un gran embajador De esa gastronomía Del pacífico En lo que es Bogotá Que es una ciudad tan grande Y casi un país Es Bogotá Pues Bogotá Tiene casi 10 millones de habitantes Exactamente Y en Bogotá En Bogotá confluyen todas las culturas que hay en Colombia Sí Por eso hace de Bogotá una ciudad bien bonita Así es La diferente clase de culturas que hay en Colombia las hay aquí en Bogotá Eso es lo que hace de Bogotá bonita Total Pero Pero Sin desconocer que Bogotá O la gente de aquí de Bogotá es tremendamente complicada Tremendamente racional Por eso hay que cocinar bueno Sí Si no se cocina bueno no te hacen caso Sí Pero tú ya casi está Esto ya es tú Mírame que delicia Nosotros lo emplatamos y le echamos muela ¿Verdad Rey? De una Vamos a emplatar lo que quieres de una vez Así mismo es Vamos ahora a emplatar este arroz puteado Que ha hecho Rey Guerrero en su restaurante acá en Bogotá Bueno Rey Entonces aquí llegas tú con tu arroz puteado Y ese patacón Rey ¿Cómo queda eso tan sabroso así? ¿Cómo le haces eso? Eso lo hacemos rayado Rayamos el patacón Lo volvemos a armar Mira Esta es Como entonces Esto es el patacón Sí Cogemos el plátano verde Lo rayamos Lo armamos de nuevo Lo mandamos a freír Y queda esa delicia Queda crocante Ah, pero eso es una técnica nueva Y eso es laborioso No, mira que Cada plato que sale de aquí Sale con un patacón recién hecho Ok Recién hecho Es decir, plátano rayado Y se arma un patacón Y se pone a freír No, pero eso es una cosa Eso es auténtico de aquí Comida de autor Sí, comida de autor Ahorita tú lo pruebas Y solamente coges el Crass A ver, mírame eso Por Dios ¿Qué cosa? Y ahora comes a longanito Ahora voy a ver Espérate, vamos a ver Si tengo la reacción Que tú dices En una, dos Y tres Juegos Rey, eso está delicioso Con razón Es que Es que has hecho tanto Por la gastronomía Del pacífico Acá en Bogotá En esta gran ciudad Y te has vuelto Un embajador de ella Dime esto Esto que me trajiste acá es Esto es una limonada de coco Eso también es una de las bebidas Que a la gente le encanta aquí Coco Coco natural Lo hacemos frappé Con hielo Y le echamos sirop Y eso Una cosa de loco Leche de coco Y limón Y frappé Y ahí sale lo que es La voy a probar de una vez A ver Muy bueno Con razón Es que Eres un embajador natural De tu cultura pacífica De tu comida Por eso la gente te quiere tanto Y quiero invitar A todos los seguidores En América Latina Que cuando vengan a Bogotá Tienen que venir Al restaurante Rey ¿Dónde está Rey Guerrero? Nosotros estamos ubicados En la calle 77 14 24 En el lago Calle 77 14 24 En el lago Y nuestras redes sociales Son Rey Guerrero PG En Instagram Y Twitter Rey Guerrero PG En Instagram y Twitter Y Restaurante Rey Guerrero Sabor Pacífico En Facebook Restaurante Rey Guerrero Por las redes sociales Funcionan muy bien Y la gente llega Sin ningún problema No hay que hacer reserva ¿Verdad? Si los sábados y domingos Es preferible hacer reserva Sobre todo los que vengan De República Dominicana Sobre todo los que vengan De República Dominicana Pues aquí Vienen Los atendemos Como los hermanos que son Totalmente Le agradezco enormemente Esta nota gastronómica Que nos hiciste hoy vivir Y bueno Por aquí estaremos siempre Y a todos los dominicanos Que vengan de vacaciones Vienen muchos dominicanos A Bogotá de vacaciones ¿Verdrán acá? Tuve hace poco Unos dominicanos Que vinieron Se sentaron en la primera mesa ¿Y reconociste el acento? Sí, sí, sí Casualmente estaban haciendo También una nota Y ellos Bueno Les agradó muchísimo Y me dijeron No, nosotros somos De República Dominicana Me agradó muchísimo Aquí viene mucho extranjero Sí Mucho europeo Pero bueno A disfrutar Tu comida Y el sabor Del pacífico En el restaurante Así es Craig, agradezco enormemente Gracias por estar conmigo No, a ti Gracias por estar aquí En este restaurante Gracias por haber venido Y gracias por haber compartido Un minutico Me calenté el muslo Bueno, esta es La sección de gastronomía Hoy entra con esta edición Sigan que hay mucho más Ok, señores Espero que les haya gustado Este tour virtual Nos vemos la semana próxima Para seguir conociendo Y disfrutando De estos hermosos lugares del mundo No olvides suscribirse Y cualquier duda Hola a todos La República Dominicana Se prepara Y abre sus brazos Nuevamente para recibirlos Se alegra en un mar de olas Y le dice a la amapola Que espera su cariñito Como la cuida Espera a la amapola Que el toro tiene su ola Que el amor del sol naciente Espera a tu amor Bendito de nada Vale ser impacita y no Se alegra en un mar de olas Y le dice a la amapola Que espera su cariñito Como la cuida Espera a la amapola Que todo cuida esa amapola Debajo del sol naciente Ya viene tu amor Bendito de nada Vale ser impaciente Todo tiene su hora República Dominicana Un regalo del Señor Y como vamos continental Celebrando estos 20 capítulos Nos vimos hasta México El maestro Nicho Hinojosa Cantautor Con un sello muy especial Hoy nos acompaña Nos cuenta un poco De su historia De su música De cómo se inspira Haciendo todo lo que hace Y cómo quiere seguir Contagiando la música Con esa bohemia descarada Como él le llama Nicho Hinojosa Cantautor mexicano Hoy en Tacones Televisión Para celebrar estos 20 capítulos De nacimiento Tú me acostumbraste A todas esas cosas Y tú me enseñaste Que soy Este amor delirante Que abraza Mi alma Estoy con Nicho Hinojosa Cantautor mexicano Muy querido Por Monterrey Por allá De su pueblo natal Y en todo México Y también En muchas partes De América Latina Y te quiero dar La bienvenida Nicho En Tacones Para el continente Un abrazo Desde Bogotá Gracias Qué gusto Saludos A todos mis amigos Allá en Colombia Y pues muy contento De estar contigo En esta entrevista Para que la gente De Colombia Y todo tu auditorio Me conozcan Así es Porque sé que en Dominicana Te conocen un poco Tienes planes De ir por allá De eso ya iremos hablando Poco a poco Durante este trayecto Pero quiero que conozcan Un poco más de tu historia Tú eres muy popular En México Y en tu ciudad Monterrey Que es una ciudad grande A propósito ¿Cuál es la población De Monterrey? Bueno El área metropolitana Lo conforman Alrededor de 5 millones De personas Mucha gente Claro Es decir Es más grande Que cualquier país Suramericano Eso es cierto Por eso Ustedes tienen mucho mercado Para trabajar Allá en México ¿No? Sí Sí Pues es una ciudad Es una de las tres ciudades Más grandes O digamos Que tiene más población Como está la ciudad De México Está el estado de México Que están prácticamente Pegados Y está Guadalajara Zapopan Que también conforman Una de sus tres En Jalisco Metrópolis Y nosotros nada más Tenemos una metrópoli Que conforman Alrededor de 11 O 13 ciudades Más o menos Acá en Nuevo León Y la capital Es Monterrey Sí Total Lucía Méndez Es de Monterrey ¿No? No sé Desconozco Si Lucía Méndez Yo creo que no Pero tiene muchos amigos Acá en Monterrey Eso sí lo sé Bueno Lucía Méndez Es un ícono También de la cultura mexicana Nicho Tus conciertos Son muy populares Eres muy querido allá Porque tú coges La música Que ha sido más popular En todo el mundo Las canciones latinoparlante ¿No? Latinoamericanas Y le haces tus arreglos Y la haces en concierto Y veo como tu público Canta a todo pulmón Tus canciones contigo ¿Cómo nace esta idea De ser Nicho Hinojosa Ese artista Que le hace arreglo A otras canciones Y que Pero además Yo invito a la gente A que te busquen en Spotify Para que se diviertan Tus canciones en Spotify Sí Escucharte Tu playlist En Spotify Es una delicia Nicho ¿Cómo 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 lograste eso? Digamos ¿En qué momento? Bueno Es un trabajo De hace muchos años Yo luego participé En un grupo De tres guitarristas Yo tocando el bajo Y otro compañero Tocando las percusiones Y hacíamos Esto que se llamó La guitarra por el mundo Y cuando Hicimos una Gira por Europa Regresando Dije yo Híjole Tenemos que hacer Como que Algo diferente A lo que estamos haciendo Porque estamos Como copiando Las canciones Lo que le llama A la gente Cover Y para mí Eso Pues no Tenía como Mucho Mucho Que ofrecer Porque estábamos Copiando una canción Y ofrecerla Entonces decía yo Tenemos que mover Las canciones Si queremos cantar Canciones Que ya hayan sido Cantadas O tocadas Tenemos que hacerles Un arreglo diferente Para que tenga Un sentido De 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 Identidad Sí De Identidad Entonces Pues fue que Regresando De esta gira Hicimos Algunas Pláticas Donde yo Definitivamente Quedé fuera Del Sí El que no Estaba tan de acuerdo Con hacer lo mismo Que hacían Las canciones Ya hechas Entonces Empecé A A practicar Un poquito más La guitarra Yo era baterista Primero Luego fui bajista Ok Y Y luego me Me Tomé la guitarra Y empecé A practicar No soy Muy buen Guitarrista Pero me sé Acompañar Lo que sí Creo que Que sí Hago bien Pues es Cantar Entonces Empecé Si tú no eres Buen guitarrista Si yo tocara La guitarra Como tú No le hablara A nadie Bueno Te repito Que me sé Acompañar Y por lo menos Hay algunos Acordes Que sí Que son Compuestos Que yo uso Mucho Y Y Bueno Eso hace Que tenga ese estilo Muy nicho y nojoso Y ahorita ya Mucha gente Suenas la guitarra De cierta manera Y dice Ah Seguro Escuchaste a nicho y nojoso Y con él aprendiste A tocar la guitarra Y sí El estilo Sí está muy marcado Pero sí siento Que la voz Me ha ayudado bastante A hacer ese estilo Que la gente Le ha gustado Eso lo hice Ya hace más de Veintiocho años ¿Verdad? Y es algo Que está muy Muy marcado Y a la gente Que me va conociendo También Así como que Ah caray Sí es un estilo Diferente Muy único Y Y Pues bueno Eso es lo que ha funcionado Le ha gustado a la gente Aparte de que En los dos mil En los años Iniciando los dos mil Estábamos como muy Pegados a La música electrónica Y cuando llego yo Con el sonido De una sola guitarra Y aparte hacer La grabación A modo de que Se escuchara Cuando tú lo escucharas En un CD Ahora bueno En las plataformas digitales Que se escuchara Como si yo estuviera Ahí tocando para ti Sí Así se siente Nicho Así se siente En Spotify Por ejemplo Que yo hablo mucho De Spotify Porque es la plataforma Que uso Donde pongo mis podcasts Me va muy bien ahí Uso la música Uno pone Dices Nicho Enojosa ¿Verdad? Que es como el radio hit Tuyo Y uno puede Hacer todos los oficios Sin problema Escuchándote Porque uno cree Que te está viendo En persona Es maravilloso ¿Cómo lograste eso? Es decir ¿Eso fue producto De mucha búsqueda O fue una cosa espontánea? No Fue una búsqueda De hecho No es una búsqueda mía Pero sí Es algo que yo propuse Sí Porque queríamos Que sonara esto Como si cuando tú estás Haciendo tus labores O estás en tu casa Cocinando Sí ¿Quieres escuchar algo? Pues quieres escuchar Como que algo que esté ahí Que esté realmente Digamos Caliente Que casi que te volteas Y ahí está el cuate tocando Y eso Y eso Bueno Ya mi ingeniero De sonido Gerardo Rocha En aquel entonces Que también es mi productor De esos discos Se dio a la tarea Que sonara así Mucha gente Pensó Que fue Como grabado En casa Y todo este rollo Pero no Son siete micrófonos Los que están conformando Toda esta producción Para que suene De esa manera No es fácil Y aparte Es muy atrevido Mucha gente En aquellos años Pues me criticó De haber Usado Como que La grabadora Para Grabarme yo ahí Y mandarlo a hacer En CD Pero No Es un proyecto Muy profesional Tanto que El segundo disco Le metimos un poquito Más de efecto A la voz A la guitarra Y Creo que También da Ese mismo estilo Y aparte Pues bueno Fue el más escuchado El segundo disco Nicho ¿Cuántas producciones Tienes entonces? Desde hace Casi treinta años Como estás diciendo Cogiendo los grandes éxitos De la música Latinoamericana O iberoamericana Y poniéndole tu sello ¿Cuántas producciones tienes? Y también ¿Cómo llegas a acuerdos Con los compositores Para ser tu propia versión? Porque por ejemplo Hay una Que es una de mis favoritas Porque de pronto Marcó mi adolescencia Que es una de De Pandora ¿Cómo te va mi amor? Cuando yo lo escuché En tu voz Oye me han dicho Qué cosa Qué cosa tan hermosa ¿Cómo ¿Cómo lograste todo eso? ¿Cuántas producciones Van ya entonces? Bueno Producciones Si contamos De las Desde 1993 Que hacía Cosas originales A lo que estoy Haciendo ahora Que son Ya mezclo Cosas originales Y cosas Como Digamos Covers Y yo pienso Que no es un cover Porque no está copiado Sino que tiene su reversión Pero Digámosle covers Para entenderlo Sí Entonces Entre covers Y cosas originales Que estoy haciendo Ahorita Debo tener Alrededor de unos 32 34 Producciones Más o menos Es mucho Es decir Ahí está el cancionero Iberoamericano En todas esas producciones Versión Y aparte Bueno Si te metes A youtube Pues tengo Más de 450 Videos Algo así Y Pues bueno En las producciones Sí por supuesto Que hay Canciones Y hay Hay muchos Proyectos Que Que Son alternos Anichino Cosa Y este proyecto Se llama La Bohemia Descarada ¿Por qué? Porque tengo La oportunidad Gracias a que ya Terminé El contrato Con la disquera Y que ya Me regresaron Mi nombre Ya puedo grabar Lo que yo quiera Pero Ese proyecto Alterno Cuando yo no podía Usar mi nombre Para grabar Pues usé Ese proyecto Y se llama La Bohemia Descarada Que soy yo Niki Hinojosa Como Camuflash ¿No? Y este Hicimos muchas Procuciones Originales Y la combiné También con algunas Versiones De Canciones Que ya han sido Cantadas Pero Ahí sí meto Que si el piano Que si el cajón Que si la guitarra Bajo Batería Percusiones Violines Y demás Y entonces Es un proyecto Para mí Muy bonito Muy diferente De lo de Niki Hinojosa Si hay gente Que está acostumbrada Escuchar a Niki Hinojosa Solo con la guitarra Pues sí se va a sacar De onda Pero la gente Nueva Puede escuchar La Bohemia Descarada Tranquilamente Y puede decir Oye Qué chido Está ese proyecto Qué bueno Está Niki Hinojosa Me imagino Que como a todos Los artistas Y a todos Nos ha afectado Del COVID Tú no vas a estar Fuera de ahí ¿Cómo ha sido Este tiempo Para ti Tú eres un artista De tantas tarimas De tantos conciertos ¿Cómo ha sido eso? ¿Ya volviste? ¿Está volviendo la cosa? ¿Cómo va? Bueno Yo aproveché El encierro Para poder terminar Algunos proyectos También yo pinto También escribo Ya estoy terminando Mi cuarto libro El tercero Lo terminé De editar Entonces ya Está listo Para Para Dar a luz Entonces Pues terminé Muchos proyectos Sobre todo En la pintura Hay Hay algunos Proyectos Que bueno Y yo me tardo mucho En cada uno De los Cuadros Porque Pues yo hago Puntillismo Mira Esta que está acá ¿Eso cómo es? ¿Qué técnica es esa? Como Como unas puntillas Es acrílico Ok Acrílico Bueno en este caso Sobre madera Sobre una cuerda Pero Normal lo hago Sobre lienzo En tela Pero hago acrílico Sobre tela Y Pues Uso El El puntillismo Entonces Cada cuadro Me puedo tardar Hasta ocho meses Por supuesto Que trabajo Sobre Cinco O seis cuadros A la vez Y ahí es donde Puedo darme A la tarea De De terminar uno Y continuar con los otros Iniciar un nuevo proyecto Entonces ahora Con la pandemia Pues Estuve aquí Encerrado Mucho tiempo Logré terminar Por muchos de los cuadros Que tenía pendientes Y Y Y Aparte Algunos que tenían Pedidos Entregarlos Oye Nicho Eres un personaje Estoy muy Complacida De conocerte De encontrarme Un ser como tú ¿Sabes? Porque ya Tenemos tantos egos Y tantas ambiciones A veces un poco ahí Como imprudentes Que Cuando uno encuentra Seres así como tú Dices Porque ya yo Yo he hecho lo que yo he querido Mira tengo 30 producciones Escribo Pinto Hago lo que me da la gana Ya si me tengo Si no tengo que ir A un escenario más Ya lo hice Yo te felicito Nicho Yo espero ser como tú Cuando sea grande ¿Oíste? Porque Sí Claro que sí Porque yo creo que Esa es la vida Que llega un momento Que tú digas No que yo Ya yo no quiero más Hacer radio y televisión Yo quiero hacer otra cosa Y que no sienta culpa Además por eso Porque eso es lo importante ¿Verdad? No sentir Es bien importante Cuando Cuando te sientes culpable De algo Definitivamente No lo hagas No tiene razón De ser Yo veo una guitarra Ahí atrás de ti Y entonces Seguramente tú también Tocas la guitarra Eso es para Eso es para confundir Al enemigo Ese es uno de mis sueños Tocar la guitarra Y lo que hago Es motivar a mis hijos A ver si me dan serenatas Pero ha sido difícil Yo no toco ni el timbre Nicho No bueno Mira Yo digo Porque yo he visto Mucha participación En YouTube Y de repente veo Muchachos Que a lo mejor A mucha gente No le gusta Y que a lo mejor A mí también No me puede gustar Pero el simple hecho De tomar una guitarra Y de entretenerte Buscando sonidos En ella Ya Ya valió la pena El que hayas tenido Una guitarra Y poderle Sacar El menor Sonido posible No importa Es que mucha gente Se preocupa Ay es que me van a escuchar Y voy a hacer el ridículo El ridículo Ni existe Eso tú puedes Y no importa Si lo haces bien Si lo haces mal Yo lo único Que digo Es siempre y cuando No dañes a alguien más Tú haz lo que tú quieras Así es Oye Nicho De verdad Muchas gracias Por este encuentro Por abrir tu corazón Tus historias Tu autenticidad Un mero mero así Bien guapo Bien querido Tan bonito De verdad Pareces un taco Al pastor Listo para comer Por cierto Déjame nada más Comentarte Yo con mis hijos Si me gusta viajar Y Colombia No conozco Colombia Me encantaría conocer Más de Colombia Solo conozco Bogotá Y me dieron Una vueltecita Una vueltica Por todo el centro Y algunas partes Ahí que conocí Y me topé Con un señor Que al parecer Es como un ícono Ahí en el centro Un señor así Barbón Con gorra Ahí tengo unas fotos Luego te las paso Por WhatsApp De encuentro Que tuvimos Con ese señor Y nosotros Estábamos como Muy desconfiados Pero al final Fue muy Chistoso Que el señor Nos haya dado Un tour Es un señor Que nos topamos En la plaza principal De ahí de Bogotá Y bueno Nos disfrutamos De ese día Como nunca Yo le decía A mi hija Oye ¿Qué hubieras hecho Si el señor Porque le pasábamos El celular Para que nos tomaba fotos ¿No? Sí ¿Qué hubieras hecho? Este Le digo Porque yo No lo alcanzo Yo ya estoy gordito Pero Dice No Yo sí Corría por él Nada más Para que me pasara Las fotos Dice Conozco Bueno Hice un viaje A Bogotá Estuve ahí Cuatro días Y la gente Es maravillosa Me encantó Cómo nos trataron Y pues ojalá Que podamos visitar Y conocer un poquito más De tu Colombia Total Por acá te espero Y también te esperamos Por República Dominicana Ya sabes que esas son Mis dos patrias Y que las defiendo Maravillosamente Te mando muchos besos Nicho Gracias Gracias por este espacio Por abrir tu corazón Vuelvo y te digo Que Dios te guarde Y que sea Que sea el principio De muchos encuentros Que tengamos Para que hablemos De todo lo que te gusta Eres un gran conversador Además Muchísimas gracias A ti Carol Gracias a tu público A toda tu audiencia Yo encantado de la vida Siempre de compartir De platicar Si a lo mejor Algún día Tienes ganas También solo de platicar Pues podemos hacer Este encuentro Sin grabarlo O sin hacerlo público También Prometido Que sí será Nicho y Nojosa Que te sigan En las redes sociales En Instagram Tu música En Spotify Espectacular Todas las producciones Que tienes ahí En Spotify Yo las consumo Para montar bicicleta Aquí entre tú y yo Que nadie sepa ¿Oíste? Me encanta Me encanta Nicho y Nojosa Mi invitado desde México Hoy en Tacones Radio Y Televisión Esa atracción Esa atracción magnética De un viaje cautivante ¿La sientes? Es esa necesidad De dejarte ir Bienvenido a República Dominicana Fascinante Irresistible Y con la tranquilidad Que te brinda El nuevo plan gratuito De cobertura médica Ríndete a la atracción De República Dominicana Comienza a hacer tus planes En GoDominicanRepublic.com Bueno, que sean muchos 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 Veinte capítulos más Que lleguemos Hasta los miles Y miles Esa es mi intención Seguir haciendo Esa televisión Informativa Cultural Y turística Para el continente Pero sobre todo Seguir resaltando Nuestra cultura latinoamericana Gracias Por acompañarme Por estar conmigo Todas las semanas En Tacones Televisión Por reproducirlo Por compartirlo Un abrazo A todos ustedes A todos nuestros invitados Que semanalmente Que nos han acompañado Nos han acompañado Haciendo esta propuesta A ustedes Los televidentes Lo más importante Que les guste Y que me sigan Mandando mensajitos Bien lindos Por mi Instagram Personal Carol Fior Pérez Periodista Ahí me encanta Recibir sus mensajes Y sus recomendaciones Que sean muy felices Y sigamos celebrando Estos 20 episodios En Tacones Televisión Y que sean muchos más Hasta la próxima Esto fue En Tacones Televisión Para el continente De esta semana